Más que decir, Daniel, nuevamente bienvenido. La charla de Daniel es ¿Cómo crear un embudo de venta con WhatsApp? Y Daniel, te dejo la charla, la audiencia es tuya. Bienvenido nuevamente. Listo. A ver, voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí está. La pueden ver, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchas gracias a Helmut, a la Cámara Perona de Comercio Electrónico, por la oportunidad. Hoy vamos a ver cómo crear un embudo de venta por WhatsApp. Es importante, como bien dijo Helmut, abrir, digamos, la mente y entender qué cosas se pueden hacer desde el punto de vista empresarial y comercial, sea donde estemos, en una empresa pequeña, en una empresa grande, en una empresa de servicios, en una empresa de productos. Yo creo que es importante que todos nos demos la mano y abordemos esta coyuntura con todas las herramientas que podamos encontrar de la mejor manera posible para que el resultado, bueno, no nos impacte tanto, ¿no? WhatsApp es un es una plataforma que nos va a ayudar muchísimo a colocar ventas tanto en empresas pequeñas como en empresas grandes. Justamente un poco el el cómo es estructurado la presentación y es para que haya contenido no solamente para empresas pequeñas o empresas grandes, sino para que todo el mundo pueda utilizar WhatsApp pueda y pueda saber qué cosas o qué herramientas o de qué manera se puede utilizar esta herramienta fabulosa, ¿no? Para crear para crear ventas. A ver, más o menos la agenda va a ser así. Yo me voy a presentar un poquito para que me conozcan un poco un poco desde de lo que hago actualmente, desde lo que he hecho hasta el momento. Después vamos a pasar a hablar sobre WhatsApp Marketing ¿Qué es WhatsApp Marketing? ¿Qué tipos de aplicaciones tenemos? ¿Qué funcionalidades tiene cada una de estas aplicaciones? ¿Y cuál es y cuál es la manera en cómo nosotros podemos aplicar estas funcionalidades a nuestras a nuestras empresas? A menor escala que es justamente el otro tema a menor escala a empresas pequeñas microempresas a emprendedores que recién estamos empezando quizás y luego vamos a ver también una aplicación a gran escala a empresas más grandes que reciben miles de registros o cientos de registros diarios a ver cómo también se puede utilizar WhatsApp para este tipo de empresas y finalmente vamos a abrir algunas estrategias out of the box unas unas tres cuatro ideas para pensar fuera de la caja y ver qué tipo de cosas creativas se pueden hacer con WhatsApp con mensajería en general ¿Ok? A ver empecemos entonces Bueno mi nombre es Daniel Chaparro como ya me presentó Helmut soy ingeniero empresarial de la Pacífico actualmente soy el encargado de canales digitales de Santander Consumer Perú y aparte soy consultor de marketing digital para empresas como Montana Tandem mascoterías que son un poco los ejemplos que vamos a ver justamente en la presentación de cómo están aplicando estas empresas la aplicación de WhatsApp a ver vamos allendo entonces al contenido WhatsApp marketing a ver yo creo que todos acá conocemos qué es WhatsApp no tenemos que no tengo que explicarles ni qué es WhatsApp ni lo importante que es WhatsApp para colocar ventas ¿No? Es obvio que es la aplicación que tiene la mayor cantidad de usuarios la aplicación de mensajería que tiene la mayor cantidad de usuarios en el mundo o si no es el mundo al menos en Latinoamérica y nos sirve bastante bien para conversar persona a persona y poder colocar ventas o poder entregar una oferta o un producto suele haber mucha confusión entre la aplicación de WhatsApp la aplicación de WhatsApp Business y el API de WhatsApp Business acá les traigo unas diferencias rápidas acerca de cada una de estas aplicaciones la aplicación de WhatsApp es la que tú y yo conocemos y la que tú y yo utilizamos todos los días ¿No? Conversación P2P de persona a persona es una persona conversando con otra persona a través de un chat punto se pueden crear grupos de WhatsApp se pueden tener mensajes de difusión para enviar un mensaje como medio masivo a cierta cantidad de personas se puede tener la aplicación de WhatsApp web para poder hablar con la persona no solamente a través del celular sino a través de la página de WhatsApp web ¿Qué es lo negativo un poco de esta aplicación? Que no es muy profesional ¿No? Cuando una empresa te habla por WhatsApp como si fuera una persona es más si en la foto del WhatsApp tienes o sea no está el logo de la empresa entonces tampoco se ve muy profesional que digamos ¿No? Para eso justamente WhatsApp creó WhatsApp Business que es una aplicación paralela a la aplicación normal de WhatsApp en la que podemos configurar por ejemplo perfil de empresa cuando tú conversas con una aplicación de WhatsApp Business te sale el mensaje ¿No? Esta es una cuenta de negocio ¿No? Entonces puedes hacer clic y puedes ver la información de la empresa cuál es un poco a lo que se dedica incluso te le puedes le configuras un mapa para que la persona vea en dónde se encuentra la empresa en qué punto están ¿No? Entonces es una aplicación que crea WhatsApp para darle un poco más de de presencia corporativa digamos a las pequeñas empresas está orientado a pequeñas y medianas empresas digamos tienes mensajes automáticos pero qué tipo de mensajes automáticos solamente tienes tres de bienvenida de ausencia y de respuestas rápidas de bienvenidas que cuando alguien te escribe automáticamente WhatsApp Business le puede enviar un mensaje ¿No? Hola Daniel ¿Cómo estás? Bienvenido a a la conversación con la empresa TAC ¿No? Y punto Puedes configurar un mensaje automático de ausencia para que si es que la persona escriba a las 11 de la noche o a las 12 de la noche o fuera del horario en el que tú configures WhatsApp Business responda con un mensaje predeterminado ¿No? Daniel lamentamos pero en ese momento estamos fuera del horario no te preocupes que te vamos a responder lo más pronto posible ¿No? Después puedes configurar respuestas rápidas también si ya tienes preguntas y respuestas predeterminadas predeterminadas puedes guardarlas como respuestas rápidas y ni bien empieces a escribir una keyword entonces lo que hace WhatsApp Business es completa toda la oración o todo el párrafo para que tú le hagas clic en enviar nomás y se manda Esos son todos los alcances automáticos que tiene esta aplicación de WhatsApp Business ¿No? Tiene tags de categorización también por ejemplo cuando tú conversas con un cliente y ves que este cliente está interesado en este no sé yo vendo zapatos y está interesado en zapatos para hombres entonces lo categorizo como interesado en zapatos para hombres zapatos para mujeres ¿No? O es una persona que me ha cotizado lo categorizo como una persona que me ha cotizado o es una persona que ya me ha comprado antes es un recomprador es una persona fiel entonces lo categorizo y cuando esté conversando voy a poder ver los tags de esa persona al costado ¿Qué más tenemos en WhatsApp Business? Estadísticas súper básicas en realidad solamente cantidad de mensajes enviados cantidad de mensajes recibidos cantidad de mensajes abiertos en realidad no hay mucho no hay mucho más que ver ahí un catálogo que se agrega al 2019 podemos agregar cuáles son los productos más vendidos o los servicios que tenemos dentro del perfil de empresa para que las personas puedan entrar y puedan ver ¿Pero qué es lo que no tiene WhatsApp Business? Y acá muchas empresas y muchos empresarios se confunden ¿No? WhatsApp Business no te va a permitir enviar mensajes masivos La única funcionalidad que se acerca a este envío de mensajes masivos son los mensajes de difusión pero los mensajes de difusión que también lo tiene la aplicación normal de WhatsApp funcionan solamente para personas que te tienen a ti guardado en su lista de contactos o sea si yo tengo una lista de WhatsApp y yo envío mensajes de difusión solamente le va a llegar a quienes me tengan a mí guardado en su lista de contactos entonces no es muy útil ¿No? porque hay que lograr que la persona te guarde en su lista de contactos antes de de que le llegue un mensaje masivo no tiene tampoco integraciones ¿Cómo que integraciones? Por ejemplo ¿Quieres cobrar a través de WhatsApp Business? No puedes hacerlo ¿Quieres ¿Quieres enviar el el saldo de de la deuda que tiene una persona a través de WhatsApp Business? Sacar ese dato desde tu sistema y ponerse en el WhatsApp Business tampoco lo puedes hacer ¿No? Para eso existe el API de WhatsApp Business que es la tercera la la tercera aplicación digamos que tenemos de WhatsApp ¿No? A través del API de WhatsApp Business y les explico un poquito qué significa API API significa o imaginen que es como un puente un puente informático tengo acá una aplicación y tengo acá otra aplicación distinta de otra empresa que no tiene nada que ver con esto ¿No? Este es WhatsApp y este es el sistema de ventas de mi empresa o este es el sistema de facturación de mi empresa o el sistema core de mi empresa entonces ¿Cómo se conecta a través de un puente? Este puente se llama API entonces WhatsApp tiene un API que ha puesto a disposición de cualquier persona cualquier persona puede entrar y puede consultar y consumir esa API pero para eso se necesita obviamente de conocimiento técnico necesitas al menos una persona de conocimiento técnico para que entienda cómo funciona esta API y podamos conectarnos a esa API ¿No? Esto aplica más ya para empresas grandes para empresas que tienen áreas de tecnología con experiencia en APIs donde pueden realizar la conexión no solamente a un solo sistema a lo mejor a dos o tres sistemas al mismo tiempo y otra manera también de aprovechar el API de WhatsApp Business es a través de contratar a empresas que te brindan este servicio partners de WhatsApp que también existen ¿No? que te brindan servicios de como dice ahí mensajes masivos puedes crear hasta un chatbot a través del API de WhatsApp Business puedes integrar formularios sistemas crear chatbots ya puedes acceder a una a un a un abanico de posibilidades mucho más grande ¿No? pero cuál es el gran problema con el API de WhatsApp Business el costo por mensaje lamentablemente acá WhatsApp ya comienza a rentabilizar y te cobra por cada mensaje enviado y cada mensaje recibido y ese costo lo transfiere a través de los partners que tienen ¿No? otra cosa súper importante también es que está creado para servicios no para ventas WhatsApp en general es una aplicación que quiere verse como o sea quiere ayudar al empresariado pero no para vender necesariamente sino para dar servicio para dar atención a los clientes para resolver consultas para resolver dudas ¿No? no necesariamente para vender entonces en el API de WhatsApp Business si bien tienes mensajes masivos tampoco puedes enviar mensajes promocionales masivamente por ejemplo es más tus mensajes masivos cuando tú envías un mensaje tienes que enviar no cualquier texto que a ti se te ocurra tiene que ser una plantilla preaprobada por WhatsApp de Estados Unidos tienes que mandar esa plantilla WhatsApp te lo aprueba y esa plantilla es la única que puedes mandar de forma masiva bueno se pueden aprobar dos o tres plantillas pero obviamente la plantilla no tiene que tener nada de de ventas ni de oferta ni de promoción ¿No? solamente para atender al cliente o para resolver consultas ¿No? entonces eso es un poco lo negativo entre comillas si queremos hablar de embudos de venta o de ventas a través de WhatsApp pero no se preocupen que para eso existen digamos otras soluciones otros tipos de 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 formas de utilizar este API de WhatsApp pero siendo cuidadosos se puede utilizar el API de WhatsApp y se puede utilizar WhatsApp Business para temas comerciales pero siendo muy cuidadosos porque si no WhatsApp te puede bloquear la cuenta y es para eso que yo les traigo acá aplicaciones en menor escala a menor escala para empresas pequeñas por ejemplo una empresa pequeña puede armar un embudo de conversión como el siguiente ya hemos escuchado a a nuestro expositor anterior acerca de marketing automation ¿No? de anuncios de Facebook que o o incluso envíos masivos de email marketing que te permiten llevar a la persona a una landing page ¿No? a una página web entonces yo tengo anuncios de Facebook de Instagram de Google o mis esfuerzos SEO simplemente que me llevan tráfico a mi página web donde yo tengo un botón ese botón tiene un enlace clic para chatear para utilizar el término exacto que utiliza WhatsApp el enlace clic para chatear ¿Qué es este enlace? ¿Qué significa? Ahora lo vamos a ver en detalle pero en resumen es un enlace al que tú le haces clic y te lleva a una página que en realidad es una conversación de WhatsApp tú le haces clic si estás en celulares se ve mucho mejor tú le haces clic a ese botón y te abre la aplicación de WhatsApp con el mensaje prellenado que tú quieras para ser enviado al contacto que tú deseas o sea ya solamente para que la persona le ha clic en enviar ahora haremos una demo para que vean cómo funciona bien ¿No? La idea es que de la landing page pase a la aplicación de WhatsApp donde ocurra la conversación P2P persona a persona y se pueda generar esta presentación de oferta y la persona pueda hacer preguntas etcétera y negociar para lograr cerrar la venta y pasar al pago ¿No? Este es un embudo de conversión que utilizan muchas empresas pequeñas especialmente porque pueden hacer eso conversar uno a uno con cada uno de sus clientes o cada persona que les pregunta cosas ¿No? Por ejemplo Nelson Cárdenas es un consultor que vende cursos por internet es un consultor colombiano entonces ¿Qué hace él? Lanza un anuncio en Facebook como el que ven ahí y dice curso de marketing digital para empresarios y emprendedores bla 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 la persona le hace clic al botón de más información y le lleva a una landing page que es su página web en donde tienen más información acerca del curso y tienen en medio de la página web un botón bien grande que dice solicita más información directa por Whatsapp aquí cuando el cliente le hace clic a ese botón se le abre automáticamente la aplicación de Whatsapp donde incluso ya se llena el mensaje ¿No? Quiero información del curso en Cali para que la persona le haga clic en el botón verdecito de enviar y ya está entonces ahí comienza la conversación uno a uno ¿No? Hola ¿Qué tal? Acá tienes la información ¿Me hablas? empiezan a negociar y finalmente ocurre el pago ¿No? Y así este es un ejemplo de cómo Nelson Cárdenas está vendiendo a través de Whatsapp otro ejemplo que es que es un cliente mío se llama mascoterías utiliza anuncios de Google Ads para personas que por ejemplo buscan Heels para perros Heels es una marca de comidas bastante conocida para perros las personas que buscan Heels para perros en Google ven en primer lugar el resultado de mascoterías ¿No? Delivery en 45 minutos Alimento Heels para perros entonces las personas le hacen click al anuncio entran a la página web o la landing page de mascoterías donde hay un banner bastante grande que dice atención normal durante el estado de emergencia ¿No? Haz click acá para conversar con nosotros por Whatsapp la persona le hace click a ese banner y otra vez hay un enlace click para chatear detrás de ese banner para que se abra la aplicación de Whatsapp ¿No? Entonces la persona empieza a escribir hola estoy interesada en una website Heels hola que tal y ahí comienza la venta y se genera el pago finalmente Entonces esta es una es una manera en cómo se puede aplicar Whatsapp llevando tráfico de distintas plataformas a nuestra landing page y luego a a nuestra aplicación de Whatsapp para conversar uno a uno con las personas ¿No? Obviamente esto es una solución que la pueden implementar que solamente la pueden implementar en empresas pequeñas ¿No? ¿Cuántas a cuántos clientes puedes atender al día? Por mi experiencia una sola persona para atender bien un proceso regular de ventas que no toma uno o dos uno o dos días o más de dos días puede puede atender entre 40 y 60 personas diarias pero más no Les quería hablar también sobre el enlace clic para chatear El enlace clic para chatear es una funcionalidad que Whatsapp nos ha habilitado a todos los que utilizamos Whatsapp para poder crear un link para enviar a la persona directamente a la conversación Pueden hacerlo a través de la página misma de Whatsapp ¿No? Ahí les dejo el link o también a través de la página de mentorlab.bit que es es una página que ha creado la agencia Media Lab que funciona bastante bien y es mucho más rápido por ejemplo vamos a un ejemplo yo abro la página ¿No? Bueno acá ya la tienen abierta de hecho generador de enlaces de Whatsapp lo único que tienes que hacer es colocar un número antecedido por el 51 si es para Perú por ejemplo el mío coloco acá qué mensaje quieres enviar cuando te contacten ¿No? Hola deseo más información sobre sus productos ¿No? el mensaje que yo quiero que me escriban incluso hasta puedes personalizar el link puedes acá escribir algo para que el link tenga un texto y sea y sea más amigable ¿No? como que ir ir a Whatsapp quizás ¿No? o algo así entonces tú puedes generar el enlace generas el enlace que es este de acá y ese enlace cuando tú le haces clic y te lleva al enlace lo que hace mira es abrir como estoy ahorita en una laptop se abre la aplicación de web Whatsapp para que yo envíe directamente ese texto al teléfono que he configurado entonces acá se abre Whatsapp y ya tengo el texto abajo listo ¿No? Hola deseo más información sobre sus productos le hago clic en enviar y le envío directamente a ese número ¿No? ya no tengo que guardar el número como contacto tengo que enviar el número o escribirle ¿No? ya con un solo link lo puedes hacer eso te abre una serie de posibilidades bastante interesantes por ejemplo puedes tener todo un Excel donde puedes tener distintos links personalizados incluso por nombre y por otras variables yo le llamo Excel y clic para chatear ¿No? es una es una forma bastante interesante como las empresas pequeñas pueden acercarse un poco al envío masivo de mensajes de Whatsapp ¿No? no es tan masivo es como semi-automático lo llamo yo porque de todas maneras tienes que tener una persona haciendo clic o copiando y pegando cada uno de los links ¿No? este es un ejemplo de una campañita que hicimos con mi cliente de mascoterías donde la persona podía mira acá tengo justamente el Excel la persona podía copiar o sea el el community manager de mascoterías yo le entrego el Excel y lo que hace es copiar y pegar el link y se personaliza el texto incluso hasta le pone mi nombre mira hola hola Daniel ¿No? enviar y me llena el texto incluso hasta con emojis y con y con renglones ¿No? un texto ya mucho más elaborado para que la persona pueda hacer clic en enviar simplemente ¿No? entonces de esta manera yo mascoterías puedo hacer el envío de de este mensaje personalizado por nombre a cada uno de los clientes ¿No? les voy a explicar incluso cómo se puede utilizar este concepto para cosas creativas un poco más adelante para acercarse un poquito más o dar un paso adicional a la automatización podemos utilizar una macro así como necesito a una persona que esté copiando y pegando los links copiando y pegando los links para enviar mensaje por mensaje esa acción la puede realizar una macro ¿Qué es una macro? es un programita que yo me descargo que me corre una serie de clics o de movimientos del mouse y de y de clics en mi teclado de forma automática y repetitiva entonces yo puedo configurar para que yo le demuestre a la macro cómo se envía un mensaje y lo grabo y la macro dice voy a repetir esta serie de clics y esta serie de 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 clics en el teclado también para poder enviar el segundo mensaje y el tercero y el cuarto y el quinto y así y puedo enviar el mismo mensaje personalizado a mis 200 300 o 500 clientes que tengo en mi base ad ¿No? es una aproximación un poco más cercana a hacer justamente este 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 envío masivo que tanto queremos y de hecho también es una forma económica de hacerlo porque esta macro cuesta 8 dólares instalarla y utilizar y punto y el excel requiere simplemente de conocimiento para crear estos links y tienes el excel en la macro y comienzas ¿No? si quieres algo un poquito más elaborado o ya has probado esto y te funciona muy bien existen senders masivos empresas que ya se encargan de todo esto que te he explicado lo tienen metido dentro de sus códigos y se encargan de darte el servicio a ti de envío masivo de mensajes por whatsapp seguro han escuchado de whatson o de whatshash o de whatsmiapi o whatsmarketing y hay un montón como estos en todo el mundo lo que lo que tienen que tener en consideración cuando contraten alguno de estos servicios es que estas empresas no se hacen responsables de la calidad de los envíos que ustedes hacen les ponen a disposición las herramientas así como yo les puedo hacer yo les puedo enviar un excel para que ustedes completen sus mensajes y envíen a sus clientes o les puedo habilitar la macro para que ustedes lo hagan de la misma manera estas empresas te habilitan todas sus funcionalidades para que envíes de forma masiva pero tú eres el responsable de cuidar la calidad de los mensajes que envías porque hay un riesgo bastante grande por ejemplo si whatsapp detecta que envías el mismo mensaje exacto a 200 300 clientes en un corto tiempo en 2 horas 3 horas whatsapp tiene distintas formas de 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 detectar ese envío y si lo detecta y ve que es spam entonces te puede hasta cancelar el número de whatsapp y que peor noticia que tu tu número de whatsapp con el que recibes todos los pedidos todos los días se vea cancelado tienes que sacar otro número hay que tener bastante cuidado cuando utilizamos estas plataformas cuando enviamos de forma masiva que tips por ejemplo te dan estas plataformas para poder cuidar la calidad de nuestros mensajes y de nuestro y de nuestra cuenta así como Ennio explicó en la charla anterior que hay que tener cuidado con los mensajes masivos de de mail que mandamos que no tengamos enlaces cortados dentro que no tengamos las mayúsculas en el subject también acá tenemos que tener ciertos cuidados por ejemplo no enviar de la nada doscientos o trescientos mensajes en un solo día ir comenzando de pocos enviar el primer mensaje el primer día veinte mensajes masivos el segundo día cincuenta el tercer día cien hasta ahí llegando a toda nuestra base de datos otra cosa es personalizar tenemos que personalizar de todas maneras no podemos copiar y pegar un solo texto a todos los clientes tenemos que colocar el nombre como hemos visto acá tenemos que al menos personalizar el nombre incluso lo que hacía con mascoterías era cada dos tres mensajes cambiaba completamente o parafraseaba el mensaje diciendo lo mismo pero con otras palabras con otros emoticones entonces cada dos tres mensajes es cambiar el mensaje ¿qué más se puede hacer? la plataforma Whatsapp por ejemplo te permite colocar un timer entre cada uno de los envíos para que todos los envíos no se hagan en tiempos regulares sino envías dos mensajes en dos minutos y después esperas unos cinco y envías diez más esperas un minuto y envías dos esperas tres minutos más así de forma irregular para que los algoritmos de Whatsapp no detecten que estás enviando spam y obviamente lo más importante es no enviar spam realmente no enviar información que a tus clientes les pueda ser útil no solamente enviar ofertas o promociones aprovechar el cyber acá hay que tener también bastante cuidado y ponernos la mano en el pecho estamos pasando por un momento un poco difícil para todos pero esa no es excusa para que las empresas bombardeen a los clientes con mensajes comerciales o promocionales sino más bien de ayuda de servicio contenido relevante para que las personas puedan sobrellevar este problema que estamos teniendo todos justo en mascoterías hicimos algo algo similar ahora les comparto incluso van a ver en la pantalla cuáles son los mensajes puntuales que nosotros hemos enviado a través de a través de nuestro Excel clic para satiar ok entonces esas serán las aplicaciones para empresas pequeñas o medianas ¿qué pasa con empresas grandes? con empresas de mayor escala que tienen por ejemplo 150 clientes que te llenan un formulario diariamente 200 clientes que te llenan un formulario diariamente tienen una base de datos de miles y miles de registros o de clientes o de celulares también puedo hacer uso de WhatsApp la respuesta es sí y les voy a explicar puntualmente con un ejemplo de Santander Consumer que es la empresa en la que yo trabajo actualmente y el proceso que yo lidero para contarles la historia completa Santander Consumer es una financiera que está orientada a créditos vehiculares es su producto principal y Santander Consumer ha cerrado un partnership con NeoAuto que es el portal de autos usados más grande del Perú seguro lo conocen para que todas las personas que ingresen a NeoAuto puedan financiar los autos que encuentran ahí que son autos usados con un crédito vehicular de Santander Consumer incluso cuando tú entras a ver un auto puedes ver al costado del precio la cuota que te saldría con Santander Consumer ¿no? y eventualmente tenemos una landing page una página como la que están viendo ahorita donde tenemos un formulario que dice solicita tu crédito es un formulario de tres partes donde le pedimos el DTI el correo el teléfono cuánto gana la persona cuál es el auto o cuál es el valor del auto que el cliente quiere financiar cuánto de inicial tiene una serie de datos para poder evaluarlo y darle una respuesta ¿no? está preaprobado o no está preaprobado con nosotros el proceso es el siguiente la persona lo que lo que hace es llenar este 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 formulario de tres pasos y este formulario está conectado automáticamente con el motor de evaluación que nosotros hemos configurado ya hace mucho tiempo que se llama Santander Go para no tener a personas ahí atrás evaluando uno por uno cada persona es un motor que en base a los datos que le pedimos a la persona en el formulario y en base obviamente a la información que saca de Sentinel sobre las deudas que tiene la persona evalúa y dice sí efectivamente le puedo prestar a Daniel Chaparro no sé 25 mil dólares para que se compre un auto usado ok entonces acá Santander Go da una respuesta o de preaprobado o de rechazado si la persona está aprobada le llega un mail de forma automática que dice felicitaciones tu crédito está aprobado las condiciones de su crédito preaprobado y esta persona preaprobada pasa a un call center que lo que hace es no lo llama sino lo que hace este call center que bueno es más una especie de partner administrativo coloca todas estas solicitudes que se van ingresando a una base de datos compartida a un google sheets lo coloca en una base de datos compartida que es una base de datos inmensa y acá tengo a un equipo de whatsapp center que son tres chicos super hábiles que utilizan justamente esto que hemos visto los links de whatsapp el enlace click para chatear este google sheets tiene esos enlaces para que ellos hagan click uno por uno cada uno tiene más o menos 40 50 clientes diarios entonces les envía a uno por uno estos mensajes ¿no? como se se habrán dado cuenta el proceso es un poco manual ¿por qué? porque justamente lanzamos este producto pensando en cómo lo haría una fintech o una startup ¿no? siendo ágiles siendo rápidos porque si esperaba conectarme a una empresa que me envíe de forma masiva de los mensajes iba a tardar 3, 4, 5 meses entonces salimos rápido con esto los chicos escribían por whatsapp a todos los preaprobados les pedían documentos para validar lo que la persona nos había puesto en el formulario la persona escogía su auto y pasaba a un grupo de ejecutivas que finalmente terminaban desembolsando el crédito ¿no? y le entregaron la plata al cliente para que el cliente vaya y se compre su auto este es un proceso que nos ha servido muchísimo para poder escalar este tema es más si yo les cuento al comienzo no salimos con whatsapp salimos con llamadas mi whatsapp center era un call center normal y llamaba a todas las personas entonces si yo tenía no sé 100 clientes preaprobados diarios cuando yo llamaba esos 100 clientes preaprobados ¿saben cuántos me contestaban siquiera o me o me respondían en el teléfono solamente el 55% o sea solo 55% y al máximo 60% 60 de sus 100 clientes me contestaban y ojalá tengan tiempo para conversar en ese momento porque están en sus trabajos o haciendo una u otra cosa entonces ese era un problema bastante grande nos cortaba ya la primera conversación ya nos cortaba el 40% de todo el tráfico entonces ¿qué hicimos? implementar whatsapp justamente ¿por qué? ahora a los 100 clientes les enviamos 100 mensajes a cada uno de ellos por whatsapp y ya no tienen excusa de que no estoy ocupado ya tienen el mensaje en su whatsapp y pueden contestar en cualquier momento tengo una una tasa de apertura del mensaje por encima del 95% 98% o sea ¿quién no lee un mensaje de whatsapp? claro las personas pueden no contestarte el teléfono no no contestarte una llamada pero de todas maneras te van a van a leer tu whatsapp entonces esto nos ha funcionado muy bien más o menos a la fecha Santander desembolsa 45 créditos mensuales que es más de un millón y medio de soles en colocación de créditos vehiculares al mes solamente con este proceso ¿no? pero ¿cuál es el gran problema en empresas de mayor escala? que esto en realidad no es tan escalable como se dan cuenta tengo a tres personas escribiendo y haciendo clics a botones en enero en diciembre y enero en diciembre del 2019 y enero del 2020 llegamos a un punto en el que ya estas personas de whatsapp center se desbordaron completamente ya no podían atender más de forma manual a todas estas personas entonces nos vimos en una necesidad de automatizar aún más el tema se dan cuenta mientras mejor le va a un proceso mientras mejor le va a una empresa empieza con acciones pequeñas chiquitas manuales se apalanca en esas cosas manuales escribir uno a uno a los clientes tener un excel donde le hago click a los clientes pero cuando vas creciendo ya tienes que ir pensando en cosas más automatizadas en cosas más escalables para atender a más clientes en menos tiempo obviamente sin perder el tema del servicio al cliente y la buena atención entonces ahorita hoy estamos bueno estamos en un proceso antes de que comience la cuarentena de transformar este proceso de Santander a un proceso como este donde ya tenemos algo mucho más automatizado tenemos un CRM que estamos implementando que está conectado a nuestro motor de evaluación de Santander Go para que ya no tengamos que utilizar los 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 excels o los los links de Whatsapp sino que todo lo tengamos interpelizado en un solo CRM y este CRM también es partner de Whatsapp y tiene tiene la conexión del lápide de Whatsapp para enviar de forma automática el primer mensaje de aprobación entonces ya esta es una solución mucho más automatizada que estamos desarrollando en este momento incluso le estamos agregando un chatbot un chatbot por Whatsapp para que la persona que es preaprobada por nuestro formulario converse por Whatsapp con un chatbot antes de conversar con las tres personas ¿para qué? para que vaya respondiendo sus consultas para que vaya respondiendo sus preguntas y cuando esté listo para enviar sus documentos o seguir adelante ahí entran mis chicos de Whatsapp center para comenzar a negociar uno a uno porque aún este producto lamentablemente crédito vehicular no se puede vender completamente de forma online aún al menos en Perú necesitas consultar negociar tasas ver los cronogramas que te explican el cronograma el seguro la tasa o sea es un producto un poco complejo entonces tienes que tener un equipo igual atrás pero ya vamos automatizando partes del proceso se dan cuenta y seguimos utilizando obviamente Whatsapp muy bien entiendo que no me queda mucho tiempo pero ya estamos terminando vamos a estrategias out of the box ¿qué cosas creativas se pueden hacer por Whatsapp? por ejemplo como les comentaba hace rato hay que utilizar Whatsapp con mucho cuidado no para necesariamente enviar mensajes de venta en primera instancia sino para utilizar esta esta aplicación y este medio de comunicación que es que es obviamente mucho más intrusivo nadie quiere recibir spam por por su Whatsapp ¿no? entonces lo que he hecho para mascoterías.com esta tienda de mascotas esta tienda de elementos para mascotas lo que he hecho es por ejemplo a todos sus clientes les ha enviado un mensaje como este hola Daniel personalizando ¿no? somos mascoterías.com te escribimos porque nos dejaste tu celular para darte información útil para Dana ah incluso tienen hasta el nombre de mi perrito información útil para Dana aquí te traemos unos consejos que puedes seguir durante esta cuarentena y te ponen una imagen con tips ¿no? y miren lo que ponen al final si te falta alimento para Dana o sea es como que ya de taquito le estás mandando el mensaje si te falta alimento para Dana te informamos que estamos atendiendo con normalidad por delivery o también en nuestra tienda en el cielo solo estamos atendiendo pedidos de alimentos agradecemos mucho por tu atención entonces es una forma de emocionarse a una base de datos de clientes interesados pero no le estoy de frente diciendo oye mira tengo tengo la tienda abierta y cómprame le estoy dando información relevante y luego de taquito le meto el tema comercial hemos enviado también una campaña como la que vende acá a la derecha que dice hola Daniel de Mascotería nos preocupamos por la salud de nuestros ingredientes y de sus dueños por eso hoy nuestra amiga la reconocida médico veterinaria Janet Vélez nos aconseja sobre cómo cuidarlos y cómo cuidarnos en estos días de cuarentena y le mandamos un auto esas son las cosas maravillosas que te permiten incluso Whatsapp enviar audios como si tú mismo le estuvieras hablando al cliente uno a uno y ahí Janet Vélez empieza a explicar chicos ten cuidado con sus perritos no se preocupen entonces información útil especialmente en épocas de coronavirus los clientes se lo van a agradecer bastante ¿qué más tenemos? con Mascoterías también hemos hecho algo súper interesante pero ya no esto ya no es en Whatsapp esto lo hemos hecho en Facebook Messenger en Facebook Messenger y bueno no les voy a explicar todo ahorita porque alcanzaría para todo una sesión más adicional Facebook Messenger te permite hacer muchas más cosas que Whatsapp puedes incluso hasta captar datos de forma automática y guardarlos en una base de datos yo utilizo la aplicación Minichat que es súper útil por ejemplo lanzamos un post en Facebook que decía calcula la edad humana de tu perro ¿no? ¿cuántos de los que tenemos perritos no nos hemos hecho la pregunta oye ¿cuántos años humanos tiene el engrido? entonces le decimos a la persona escribe un yo como comentario en este post para comenzar la persona escribe un yo y automáticamente el chat de Minichat de Mascoterías le escribe al Facebook Messenger y le dice hola Daniel calculemos en menos de un minuto la edad humana de tu perro usaremos el cálculo de Stanley Cohen reconocido especialista en perros y le voy preguntando distinta distinta información para poder calcular la edad humana de su perro por ejemplo si es macho o hembra ahora para personalizar el test dame el nombre de tu perrito así conseguimos el nombre ahora ingresa la edad de Tupac ya le pongo el nombre del perrito ok ¿cuál es el tamaño de la raza de Tupac? ¿cuál es la raza de Tupac? y miren lo curioso yo detrás de esta calculadora lo único que necesito para determinar realmente o para para darle la edad del perro lo único que necesito es la edad cronológica que tiene el perro dos años tres años cuatro años cinco años y el tamaño de raza nada más pero yo le yo interactúo de más con el cliente pidiéndole cuál es el sexo cuál es el nombre del perrito incluso hasta le pido por favor ingresa la raza de Tupac no tiene nada que ver pero yo ya estoy recopilando base de datos estoy recopilando información importante ¿no? y al final le pongo ¿no? ah incluso hasta le puedo pedir déjanos tu whatsapp y recibe un regalito para tu ingredida en tu primera compra si la persona desea me deja su whatsapp ¿no? perfecto estamos calculando la edad humana de Tupac y le ponemos ¿no? 24 años ah perfecto y al final esperamos que la calculadora te haya servido Daniel este fue un servicio gratuito de mascoterías conoce que productos son perfectos para Tupac ¿no? también el tema comercial de taquito ¿no? para que la persona sepa que nosotros no solamente hacemos este servicio sino también vendemos productos y obviamente acá recopilas base de datos y luego te vas a a whatsapp y comienzas a enviarles mensajes como este ¿no? ya para para terminar acá tengo otro ejemplo con otro cliente que es es una empresa que capacita para aprobar un examen de finanzas súper importante que es el CFA las personas que se dedican a las finanzas a las inversiones añoran aprobar este examen y se preparan muchísimo entonces lo que hicimos con Tandem Finance también con Minichat es darles un servicio gratuito de un test un test gratuito para que la persona sepa si está preparada para dar el examen ¿no? como esta compañía capacita para que tú pruebes ese examen entonces te manda un mensaje te coloca un anuncio por Facebook y te dice mira acá tienes un test gratuito para que te evalúes y sepas si estás preparado para dar el examen y son 10 preguntas también con preguntas y respuestas para que la persona escoja A, B, C A, B, C y nosotros vamos capturando sus respuestas y al final sacamos un puntaje y le decimos Daniel mira tu puntaje ha sido no sé 7 de 10 o 6 de 10 incluso hasta le podemos personalizar estos son los temas que te falta reforzar no sé análisis cuantitativo inversiones a corto plazo inversión en bonos Daniel te comentamos que nosotros somos una empresa que capacita para que pruebes ese examen y somos especialistas en esos temas entonces ahí de taquito también le estoy ofreciendo el tema comercial no solamente le estoy dando un servicio gratuito para que sepa si puede aprobar el examen sino que al final le entrego mi mensaje comercial esto chicos se conoce como content marketing ofrecer contenido relevante al usuario antes de contenido comercial y esto te genera muchos mejores resultados que ir de frente con el mensaje comercial te genera recordación de marca te genera confianza porque la persona sabe que le estás dando información relevante ¿no? entonces ayuda un montón ¿qué más tenemos? por ejemplo rueda de la fortuna en minichat incluso puedes incluso hasta crear juegos mira tengo dos promociones a lo mejor ya para hablar de promociones y ventas tengo dos promociones esta y esta rueda tu rueda de la fortuna agirar tu rueda de la fortuna y fíjate cuál de las promociones aplica para ti o cuál es la que te ganas ¿no? también se puede crear entonces bien eso es todo lo que tenía por traerles en realidad ha sido una aproximación bastante grande a lo que se puede hacer no se puede hacer con Whatsapp con Facebook Messenger en realidad para explicar cómo funciona cómo crear cada una de estas campañitas configurar cada herramienta no me van a bastar 40 minutos lo tendría que hacer en una clase completa de dos o cinco horas pero lo importante es que ustedes se lleven el ese bichito de la curiosidad y sepan todo lo que se puede hacer ¿no? puedes puedes utilizar las herramientas que tienes a tu disposición puedes tú mismo investigar qué es Whatsapp Business cómo lo descargo cómo cómo voy creando mi primer bot en el chat cómo voy configurando estas 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 preguntas y respuestas ¿no? la macro cómo es eso cómo hago mi Excel con mis links o sea chicos llévense la 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 curiosidad y comiencen a investigar ¿no? también cualquier consulta duda me pueden ahí les dejo mi teléfono y mi correo por si tienen alguna consulta puntual o algo que en que les pueda ayudar pero es súper importante que ustedes despierten ese sentido de curiosidad y puedan aprovechar al máximo bueno y servir también al máximo a sus clientes en estas épocas difíciles ¿no? bueno eso es lo que tenía para presentar José si está ahí Helmo y aquí estoy aquí estoy siempre presente Anel ¿qué tal Helmo? he estado atento a toda tu charla muy interesante te felicito en verdad y creo que los chicos están súper contentos quitamos un ratito por favor el PP para que nos puedan ver grande y ahí está y atender las preguntas que seguramente deben ser millones dale no hay problema estamos acá para bueno como siempre digo pues les he estado son de broma diciéndoles que si no les gustaban las matemáticas pues en todo este mundo digital y de razonamiento lógico pues es ahora ¿no? cuando me acuerdo cuando en álgebra te hablan de valores ¿no? si A es igual a 1 y B es igual a 2 y hacías tus conjugaciones finalmente te llevaba un resultado ese pensamiento lógico es el que de alguna manera estamos utilizando ahora ¿no es cierto? porque si estamos hablando de condicionales si llega un mensaje y te responde ¿cuál es el resultado? ese razonamiento lógico y matemático es totalmente creo que es la base de todo este mundo digital porque de eso se trata el aporte de entrada para la inteligencia artificial el machine learning y todo lo demás ¿no? así es en nuestras clases también les vamos a meter un modito chiquito de estadística aplicada para que más o menos refresquen y puedan entrar y puedan entrar con más forzadas claro súper importante súper importante para crear un chatbot tienes que que tener los componentes lógicos bastante definidos ¿no? porque si tú dejas si tú dejas una opción abierta a la persona la persona hasta se puede frustrar porque te comienzas a escribir el chatbot repite lo mismo repite lo mismo a veces hay chatbots que están mal creados y te contestan te contestan te contestan lo mismo y tú te frustras ¿no? en lugar de que te sirva te genera estrés evidencia mucho que es una rutina automatizada ¿no es cierto? no está muy humanizado el chat exacto es humanizar el tema ¿no? humanizar el tema vamos con las preguntas si te parece dale a ver y Daniel una curiosidad ¿cuál es tu formación? yo soy ingeniero yo soy ingeniero empresarial del La Pacífico ah ok bueno tienes el componente matemático totalmente buenísimo ingeniero empresarial en La Pacífico te forma en dos cosas en sistemas y en negocios ¿no? es como la conjugación de más cosas buenísimo a ver Rosemary Puente nos dice por favor envíen las PPTs a los correos así que te comprometo para que nos puedas compartir tu PDF y lo veamos por interno de hecho amigos no se preocupen voy a hablar con algunos de los profesores algunos acuérdense que algunos no están en el país pero lo más que pueda recuperar los comparto con gusto con ustedes ¿no? a ver ah de hecho por acá también te van a salir algunos clientes tengo acá a Tati Ishikawa que me dice puedes poner tu correo de nuevo pegámenlo en el chat para poderlo compartir sí claro en el chat interno y no se preocupen que cuando compartamos la presentación de nuestro amigo Daniel va a estar el correo electrónico y su datos de contacto al final para que los pueda ayudar con su generación de embudos para Whatsapp ¿no? así es este ya me dice Paola Andrea Ríos ¿cómo identifico que un Whatsapp ¿cómo identifico que un Whatsapp que sea con spam? ¿cómo identificas que un Whatsapp es spam? a ver el spam ¿qué es el spam? el spam es enviar mensajes no relevantes a clientes que no le interesa lo que lo que están leyendo en ese momento ¿no? no solamente aplica para Whatsapp aplica para cualquier forma de comunicación con el cliente puedes hacer obviamente spam por correo spam por Whatsapp spam por llamadas ¿cómo ¿cómo identifico si es spam o no? depende de los de tus clientes justamente si tú le estás dando información a tus clientes que no les interesa por ejemplo aunque sea una fuente si es que soy una empresa que tiene una base de datos que la he conseguido en no sé dónde no son clientes míos anteriores o no son personas que me han dejado sus datos en un formulario como Santander es una base de datos que yo he conseguido y comienzo a mandarles promociones 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 aunque me sirva a mí como empresa lamentablemente para estas personas es basura porque no lo están pidiendo no lo están necesitando ¿no? pero si yo camuflo digamos mi promoción o camuflo mi mensaje comercial detrás de un mensaje relevante que me posicione como experto en un tema que me posicione como una marca que te sirve que te da contenido relevante importante que se preocupa por tu seguridad por la de tus mascotas ya cambia la percepción el mensaje que tú recibes es un mensaje de una marca que se preocupa por ti y que ah felizmente tiene este servicio que puedo aprovechar ¿ven? es un cambio de mentalidad más que hablar de Whatsapp acá es un cambio de mentalidad de cómo nos comunicamos con nuestros clientes y complementando es cierto al final Whatsapp Messenger las webs la inteligencia artificial son canales para finalmente llegar a las personas yo creo que este esquema de transformación digital que lo hemos repetido en estos tres días tiene que ver 100% con las personas si en ti no nos importaban pues ahora es el momento porque los van a bombardear incluso con tanta información como decía uno de los ponentes creo que fue José Carlos Pestán el día de ayer habla de infoxicación que es intoxicación de la excesa de información solo va a ser relevante aquello que sintamos que al menos han dado la molestia de saber quién soy y ofrecer mi información que a mí me importa finalmente esa es información relevante exacto Brenda nos pregunta gracias Daniel quería preguntarte si esta estrategia de Whatsapp Marketing es muy costosa el Whatsapp Business se tiene que pagar por usar estos servicios al igual que Facebook e Instagram a ver la aplicación Whatsapp Business es gratuita cualquiera puede descargar la aplicación de Whatsapp Business y comenzar a utilizarla con las funcionalidades que les he explicado con los mensajes automáticos de bienvenida ausencia con los mensajes de difusión si es que cabe utilizarlos con los tags pero no para enviar masivamente ni para integrarse ni para crear un chat es más para empresas pequeñas que quieren verse profesionales a través de Whatsapp si quieres empezar a a enviar masivamente o hacer campañas ya mucho más estructuradas elaboradas a través de la macro de Whatsapp o a través de algunas de estas empresas como Whatsapp ahí si comienzas a pagar un poco más siempre pagas un poco más para obtener más por ejemplo la macro cuesta 8 dólares no cuesta nada y te permite enviar de forma masiva o acercarte un poco a la masividad Whatsapp si te cuesta un poco más te cuesta creo que 30 dólares o 50 mensuales para utilizar todas las funcionalidades que tienes pero obviamente ya está en tu cancha la responsabilidad de utilizarla correctamente y evitar que te bloqueen el número si quieres algo mucho más elaborado mucho más estructurado tener un chatbot tener integración con tus sistemas tener algo mucho más robusto y utilizar el API de Whatsapp y contratar un partner como lo estamos haciendo en Tener Consumer ahí si necesitas un presupuesto mucho más elevado esto aplica para empresas grandes por ejemplo solamente implementar un chatbot en Whatsapp o en Facebook Messenger te puede costar entre más barato 5.000 10.000 dólares yo he participado incluso de la implementación de AVI de AFP Habitat que es uno de los chatbots que tiene que que tiene mejor desarrollado el tema de inteligencia artificial hablando de inteligencia artificial y costó más o menos 30.000 40.000 dólares implementar y crear todo un chatbot obviamente está conectado con todos los sistemas tiene inteligencia artificial para entenderte e ir aprendiendo cuando tú le escribes pero ya es algo mucho más avanzado puedes crear chatbots incluso de forma gratuita como en mi chat que solamente te contesten preguntas y respuestas o respondan a keywords no van a ser inteligentes no te van a entender todo pero si empiezas de a pocos desde que tú como empresario sepas en qué punto estás para saber qué herramientas puedes aprovechar y sobre todo cuál es tu capacidad real adquisitiva estamos hablando de grandes monstruos que pueden invertir esas cantidades y seguramente ¿cuánto era el equipo técnico que estaba a cargo del proyecto de hábitat? ¿cuántas personas? el equipo éramos unas 5 personas éramos unas 5 personas y del lado del proveedor que nos creó el chatbot eran también como unas 5 o 7 era un equipo una mesa de trabajo como entre 2 y 15 personas 15 personas para crear un chat imagínate y cada uno con habilidades diferentes y todo lo demás claro eso lo explica marketing servicio al cliente porque el chatbot tiene muchas funcionalidades muchas cosas entonces tienes que tener que hacer toda la empresa ahí metida para crear distintas funcionalidades y hacerlo bien lo que pasa que de repente tú estás mucho ya en el corporate pero en el mundo pyme en el mundo mipe sobre todo micro y pequeña empresa creo que han habido muchos bueno en épocas de no transformación digital por culpa de algunos de algunos organismos de dar mucha información gratis de dar mucha información gratis pero en este caso estamos dando información gratis pero gracias a la disposición y bueno a los contactos también que tiene la cámara hemos podido identificar quién es el mejor en su campo y por eso están acá y muchas gracias por tu tiempo Daniel pero el problema es que a las mipe se les ha acostumbrado a obtener las cosas gratis y creen que gratuitamente van a crecer de manera exponencial y no es así la tecnología tiene un costo porque la gente detrás de la tecnología ha estudiado mucho 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 está muy actualizada y eso obviamente cuesta un ejemplo tonto yo tenía una community hace varios años antes que explote todo ese tema no habían chats tan sofisticados como ahora pero su función era era copiar pegar copiar pegar o sea una labor muy robótica bueno finalmente la persona no estuvo con nosotros pero si ustedes se ponen a pensar un sueldo promedio no sé 2.500 soles 2.500 soles por 12 estamos hablando de cuánto 25.000 más o menos casi 30.000 soles al año porque tenemos que pensar en términos de año más CTS y etcétera por hacer una labor robótica o sea no sería mucho más inteligente invertir en una sola aplicación y que te automatice procesos y utilizar ese recurso y ese tiempo libre para hacer cosas más productivas me dejo entender entonces yo creo que la mipe es no debemos ser ya cortoplacistas sino pensar a futuro esas inversiones que se hagan es para estar un paso adelante de la competencia yo creo que eso es un cambio cuántico de chip muy fuerte porque pensamos día a día y mírenme o sea a veces las personas son los o sea le tienen miedo a implementar estas cosas porque piensan que o no saben cómo rentabilizar pero mira ya hay empresas que han hecho lo mismo que tú quieres hacer y les ha ido bien y otras que les ha ido mal es cuestión de no sé encontrar hay un montón de contenido en redes sociales en youtube donde puedes encontrar cómo utilizar whatson estrategias de marketing puedes contratar consultores que hayan hecho esto antes puedes ver casos de éxito casos de fracasos hay mucha información para poder tomar decisiones pero ese es otro tema el empresario no investiga porque quiere todas las cosas rápidas ese es el problema o quizás también está pagando mil incendios y no le da el tiempo para llegar a la casa también pasa pero yo creo que ese es el esfuerzo arriesgar porque los empresarios si bien es cierto como les comentaba ahorita estamos en una época de incertidumbre pero el empresario siempre vive con incertidumbre tú no vas a saber si esa decisión fue buena o mala a menos que la hagas y de eso aprender ajustar y volver a lanzar que es un poco la filosofía alguien de startup a ver otra pregunta por aquí de parte de Paola Andrea Ríos Daniel para una tienda virtual que esté empezando a tener operaciones ¿qué chatbot recomiendas? a ver yo recomiendo bastante ManyChat que es un chatbot que funciona solamente en Facebook Messenger pero creo que es bastante 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 útil para una empresa que recién comienza si quieres crear un chatbot porque tú me has preguntado de chatbot no de no de vender por whatsapp porque puedes vender por whatsapp desde ahorita pero para crear un chatbot que te genere algún flujo para captar información y luego lo lleves a whatsapp o lo llames y generes ventas generas toda una estrategia de marketing yo creo que ManyChat es suficiente cuesta bueno es gratis tiene una versión gratuita donde puedes probar algunas funcionalidades para captar datos de clientes como yo lo hago a través de mascoterías para captar el nombre del perrito para captar la edad del perrito la raza para captar información y guardarlo en una base de datos ahí sí cuesta pero no cuesta tanto tampoco creo que cuesta 10 dólares mensuales hasta 500 contactos a partir de 500 va subiendo cada 5 dólares 10 dólares 15 dólares para mil 20 dólares para mil 500 y así entonces no es tampoco una gran inversión y eso es importante entender porque ahora la nueva moneda en esta economía digital amigos no es el dinero es los datos tenemos que acostumbrarnos que esa data que tienes guardada y que te ha costado cosecharla te puede dar miles de dólares la data es súper importante y hay que entenderlo y hay que tener también bastante o sea hacer los datos estratégicos para capturar data por ejemplo el chatbot de calculadora de edad de perros nos ha generado es tan es tan relevante para los usuarios y es tan buena estrategia digamos que el costo por conseguir un contacto un contacto yo me refiero a alguien que deja su nombre su teléfono el nombre de su perrito su edad su raza todos los datos ¿saben cuánto nos cuesta? nos cuesta 30 céntimos en Facebook porque obviamente le pagas a Facebook para que te promocione el anuncio nos cuesta 30 céntimos cada uno de esos contactos y después cada uno de esos contactos se puede convertir en una venta trabajando con información relevante y que te obviamente para los amigos que nos están viendo ese costo por adquirir ese contacto es CPL un costo por lead es una de las métricas que no tiene que tener costo por lead exacto una última pregunta que creo que me pareció que la vi por ahí a ver ¿dónde se ven las métricas de Whatsapp Business? ¿dónde se ven? en la misma aplicación tú entras y en la opción de ajustes opciones hay una opción muy grande que dice estadísticas es súper es súper simple la métrica que te da Whatsapp Business en realidad es mensajes enviados tanto mensajes abiertos tanto mensajes leídos tanto buenísimo bueno a todos los amigos que nos están escribiendo y preguntando por las presentaciones no las vamos a mandar por correo porque se han estado escribiendo de manera algunos directamente entonces para que todo el mundo pueda tener acceso a ello vamos a subirlo en Dropbox y el link lo vamos a pegar en nuestro fanpage en nuestro fanpage y a través de Instagram así que por favor los que todavía no se han metido a Instagram acuérdense entren ahorita mismo a kps.peru Instagram kps.peru la 2 con C y ahí vamos a pegar el link para que la gente pueda descargarse estas presentaciones que me parece que han sido increíbles y muchas gracias Daniel por la presentación gracias a usted por la oportunidad muchísimas gracias y gracias a todos gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos